Teniendo como escenario el Fondo Histórico de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, que está en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de Palacio Nacional, se presentó el libro Gamonera Bibliógrafo del escritor Javier Coronado, quien se ha especializado en relatar la vida de personajes relacionados con temas bibliográficos y bibliotecarios. Desde el principio, esta investigación tenía un objetivo claro, darle a una persona ejemplar como lo fue Francisco Gamonera, el lugar que gracias a tu entrega, a su singular tenacidad y a sus logros profesionales, se había labrado la historia de la bibliografía en México. En la ponencia también se mencionó la importancia de este recinto histórico. ...conserva fundamentalmente lo que conocemos como el Fondo Histórico de Hacienda, es decir, las publicaciones oficiales de la antigua Real Hacienda Nuevaspana, de la Hacienda Pública del siglo XIX y de la Secretaría de Hacienda Moderna. Acompañado de Joaquín Díez Canedo y del Subdirector de Bibliotecas de la Secretaría, Juan Manuel Herrera, la presentación del libro estuvo enmarcada por este monumental recinto que alberga una de las colecciones más completas de los documentos de finanzas públicas y política económica. ¿Quieres enterarte de nuestros eventos? Busca la cartelera en www.hacienda.gov.mx-cultura o síguenos en Facebook y Twitter. Atrévete a conocernos.